Frente al déficit presentado en días anteriores por parte de la anterior administración, la cual suma más de 26 mil millones de pesos, el diputado Rolando Caicedo manifestó que Buenaventura en estos momentos no tendría que tener una deuda por parte de los recursos administrados dentro de la alcaldía. Bueno, lamentable, lo que puedo decir es que Buenaventura en este momento no debería tener déficit. Eso es lo que nos sigue dejando en el evento, es que el ejercicio de administración en Buenaventura deja todavía mucho que desear. Recordamos que en 2011 Buenaventura cerró su proceso de ley 550, que se entregó una entidad territorial saneada a la administración anterior. El que hoy haya déficit tiene que avanzarse en los procesos respectivos en torno a encontrar los actos. Por su parte, el diputado espera que en los próximos cuatro años de la administración actual pueda recuperar las finanzas del municipio. Pues esperamos pronto el señor Eliezer Arboleda como alcalde de Buenaventura durante los siguientes cuatro años pueda recuperar las finanzas del municipio y proyectar esta región en otra dimensión. Sobre lo ya presentado en materia de finanzas en la anterior administración, arrojando un déficit tan grande, el diputado califica como grave la percepción vista, ya que se ha avanzado un paso y se retrocede en dos, siendo así que el desarrollo de Buenaventura se debe ver como la superación de los problemas.